Mi amor por Francisco fue tan total, que creo que me ha dejado incapacitada para volver a enamorarme. En el caso de que todavía fuera una mujer joven y atractiva... Usted es una mujer joven y atractiva. No es necesario que me halague, doctor Espinosa. Lo que dije fue porque es la verdad. Usted es una mujer joven aún y muy atractiva. Y eso que dijo antes, voy a ver si me lo repite, digamos, de aquí a un año. ¿Qué cosa? Me refiero a su incapacidad de amar. ¿No cree que seré fiel al recuerdo de Francisco? No. Usted está acostumbrada a tener un hombre a su lado. Lo necesita. Me parece que ese juicio que se ha hecho de mí es un poco... ¿Ofensivo? ¿Atrevido? No. Tómelo en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir que usted está acostumbrada a tener un compañero. Un brazo en que apoyarse. Usted no aprendió a tomar decisiones por sí sola, sin la guía ni la aprobación de alguien más. Sobre todo en quien confía plenamente. Eso es verdad. Siempre delegué casi todo en Francisco. En su fortaleza. En su autoridad. Pero él le falló. Y usted tiene que pensar en sí mismo y reconstruir su vida, en vez de ponerse a inventar una cosa. ¿Usted quiere que lo desprecie, que lo odie? No. No, nunca podré hacerlo. A ella sí. Con todas mis fuerzas. Pero Francisco es una víctima. La culpable es esa mujer. Ahora sí estás completa, abuelita. Esta colcha que te traje hace que se vea muy bonita la cama. Y tú te ves preciosa con el maquillaje que te hice. Pareces una reina en su trono. Sí, aquí estoy bien. Esto es muy distinto. Imagínate, una suite para mí. Ah, sí, pues eso me lo debes a mí. Te habían pasado un cuarto pequeñito. Y yo en cuanto vi dónde estabas te hiciera aquí. Tú eres la única que me comprende. Dios mío. Yo en un cuartito pequeño. ¡Qué horror! Bueno, y por suerte en la quinta tenían el teléfono de este hospital porque es donde estuvo Ucho. Que si no, son capaces de mandarte a un hospital público. ¿Yo? ¿Un apardo Figueroa en un hospital público? Allí sí que me hubiera muerto. En cambio aquí. Ay, Mónica. Yo no quiero volver a la casa. No hay forma que pueda vivir en un lugar decente hasta que tú resolvas tu situación. Es que me enferma ese barrio. Su gente tan vulgar. Créeme que si vuelvo a ver a Generosa, me muero de verdad. Bueno, vamos a ver. ¿De acuerdo? Tal vez. Hazlo, Mónica. Sácame de ese barrio. No soportaría volver a ese lugar tan miserable. Tienes que rescatarme de allí. Entiende que si vuelvo a esa quinta tan horrorosa, con esos vecinos tan desagradables, me voy a deprimir tanto que... ...que moriré de tristeza. No, no digas eso, abuelita. Cálmate. ¿Pero y qué puedo hacer? Sí. Sí, sí. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes, abuela? Mucho mejor. Mira. Mira qué bata. Es nueva. Y esta colcha. Y flores. ¿Ya te vio el médico? Sí. Vino con esa joven. La enfermera. Me encontraron muy bien. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero todavía no puedo salir de aquí. No puedo volver a la casa. Perdón. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas. No sabía que la señora era su pariente. Héctor fue quien me lo dijo. ¿Quién es Héctor? Mi tío, el director. Ah, el... El doctor Macedo. Sí. Bueno, algunas veces le digo tío y otras veces le digo Toti. ¿Toti? Sí. Cuando quiera bromear con él, dígale Toti. Así le decimos de la familia, de cariño. No, no, no me atrevo. El doctor Macedo es muy serio. Bueno, pues. Él fue quien me dijo que la señora, la paciente, era su abuela. Ah, sí, sí. Abuela, él es el doctor... Macedo, el apellido es el mismo. El nombre es Rodrigo. Rodrigo Macedo. Mucho gusto, doctor. Encantado. ¿Qué tal? Encantada. Mucho gusto. Mi hermana. ¿Sabe? Quería preguntarle, ¿cómo siguió la chica? Eh, bien, bien. No tuvo más problemas. Ah, qué bueno. Cuánto me alegro. Adviértale que tiene que venir a chequearse regularmente. Sí, 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 doctor. Bueno. Señora, que se mejore. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Uy, uy, uy. Qué atractivo. Ese es uno de esos hombres irresistibles. ¿De qué chica hablaba María Emilia? Eh, de una paciente. Una paciente que tuvo. Mira, precisamente ahí tienes un prospecto, María Emilia. ¿Ves lo que te dije? Hombres sobran. Ah, sí. Y un médico. Un médico es un buen partido. Conquístalo. Yo estoy segura... Uf. Caray. Otra miradita de esas y tendrían que llevarme a cirugía. No vuelvas a meterte en mi vida. Te lo prohíbo. Fuiste tú quien me quitó mi felicidad. Fuiste tú quien me arrebató lo único que yo había hecho en la vida. Así que te prohíbo, te prohíbo que te vuelvas a meter en mi vida y me digas lo que tengo que hacer. ¿Te vas a poner así ahora al lado de la abuela que se enferma? ¿Sabes qué? Eh, yo creo que la abuela está muy bien atendida y mientras tú estés aquí, yo no quiero estar. Así que yo regreso cuando tú te vayas. Pero qué niña tan soberbia. Déjala, abuelita. Déjala. Cuando yo lo tenga todo y ella no tenga nada, ya verás si cede o no. Además, seguramente se va a volver a enamorar. ¿Tú crees que va a estar toda la vida entregada al recuerdo de Alejandro? Mira, quizá este mismo médico o cualquier otro hombre. En cuanto a alguno le guste, se va a olvidar del otro. ¿No dicen que un clavo saca otro clavo? Bueno, Monseñor, no lo tomes tan a pecho. Debes resignarte. Tú me das ese consejo y estás loco por regresar con Bremi. Pero es distinto, Rubén. Entre nosotros no hay otro hombre. En cambio, en tu caso... Mira, no hay nada que hacer, Monseñor. Laurita se fue. ¿A dónde se fueron? No lo sé. Supongo que estarán en casa de ese tipo. Pero, ¿cómo Laurita? ¿Qué le encontró? Tú sabes que ella no tiene nada en la cabeza. Olvídala. Déjame solo. Monseñor, vámonos. No, no. Rubén, tú ves a venirte conmigo. Si quieres, vámonos, tomamos una copa. No, no. No, por favor, Alejandro. Vamos, señor. Déjame solo, por favor. Te lo ruego. Quiero estar solo. ¿De qué mamá salió y me vino? Escucha, que en la casa de Rubén yo no había absolutamente nada que comer. Y yo, en un centro. Bueno, acá hay algo. Hay unos bistecs, papas, tomates, una cebolla, sal. Gracias, hermanita. Gracias. Voy a recoger algunas cosas y te las mando con Lalo. Pero que mamá no se entere. No, por favor, que va. Ya, ahora ándate porque mamá solo se fue al mercado y si vuelve y te encuentro... Problemón, caray. Y encima Laurita sin ropa, solamente la que ella llevaba. Yo le voy a buscar alguna que Rocio dejo. Ya, pero ahora ándate, por favor, rápido. Ah, oye, también por favor comprame unas cervecitas y jabón, jabón, que solamente hay un pedacito para todos. Ay, ¿cómo se llena un parcito de toallas, peña? Si me vergüenza. Así es a quien yo quería encontrar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te voy a matar, tranquilo, tranquilo. Te voy a matar. No, 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 no. Suéltame, Nina. No, por favor. ¡Suéltame! No me quiero pelear con usted. Por favor. Cálmelo, 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 cálmelo. No, por favor, suéltalo. ¡Suéltalo, ya! ¿Querías caldo? ¡Me tienes tres platos, pues! No, 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 no. Laurita se merece una lección. Mira que dejar a Rubén por ese tipejo. Hacemos esto a nosotros, que le hemos dado todo. No, no. Si ya lo decidió, que se queden entre esa gentuza. Que pase necesidades y que tenga que trabajar. Esteban, es tu hija. Ahora es el momento de evitar que arruine su vida. Si vas por ella... No, no, Alejandro, no. Mi hija es muy rebelde. Y si quiere arruinar su vida, pues que la arruine. Es su problema. Ay, por Dios, Esteban. Mira, Laurita siempre ha sido muy caprichosa. Esto de ahora no es más que un capricho. Si vas a buscarle... No voy a ceder, Alejandro. Si regresa, no le voy a cerrar las puertas de mi casa, pero... que venga ella, por su propia voluntad. Si alguna vez vuelve. Volverá destruida. Bueno.